Es la música de J Balvin la que están aceptando, no es que sea que el género, que yo quisiera que el género siga creciendo en estas zonas, pero es realmente que nos adoptaron como un artista más dentro de estos países y bueno, es como un fenómeno. Lo que pasa igual en el español, que mucha gente escucha música anglo y no entienden ni papa de lo que están diciendo. Claro. Es normal, es normal. Es normal. Pasa lo mismo con nuestra música, allá la gente no entiende ni papa de lo que digo, pero se identifican con el sabor, se identifican con los vídeos, con la música y eso es lo que ha permitido que, bueno, estemos entrando en estos países y tengamos estas giras tan bonitas. Ya hay una necesidad, me parece a mí, de mover el cuerpo también, o sea de entender o no entender, aproximarse por lo menos. Porque es una música real. Pero el cuerpo expresa mucho en lo que ustedes hacen en el género. Sí, es liberadora, la verdad que sí. Sí, total, realmente yo creo que nosotros vinimos a dar alegría y obviamente la música permite eso.